Y en el móvil, el que está del otro lado, es el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Audala. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Audala, ¿cómo está viendo el lanzamiento de la campaña Pro Referendum? Bueno, ayer tuvimos una conferencia de prensa a partir de la resolución que han adoptado las organizaciones vertebrales de la intersocial que viene siendo acompañada además por múltiples organizaciones en todo el país. Y lo que comunicábamos es que el lunes 14 a las 11 de la mañana se estará instalando la Comisión Nacional Pro Referendum contra lo que hemos caracterizado son las peores alistas de la ley de urgente consideración. Así que el lunes se inicia un proceso en el cual la aspiración de nuestras organizaciones es que el pueblo decida, digamos, una ley que la venimos analizando prácticamente desde el primer borrador, que para el procedimiento constitucional que establece el formato de ley de urgente consideración, hemos considerado una ley ferrocarril, podríamos decir, que tiene distintos capítulos, que aborda cuestiones de la seguridad pública, cuestiones del rol del Estado en la economía, cuestiones de la educación, cuestiones vinculadas a las libertades públicas, en particular al derecho de huelga, cuestiones que tienen que ver con la vivienda, los desalojos, el Instituto Nacional de Colonización. Y hemos hecho la crítica de que una ley tan amplia, digamos, no era bueno establecerla en el formato de ley de urgente consideración, porque hay muchas cosas que están allí que no son urgentes, y desde nuestra perspectiva vulnera algunos derechos importantes de la población y por eso es que se decidió ir a un referéndum en el cual el soberano, el pueblo uruguayo, decida finalmente si estos artículos quedan o no. Abdala, justamente, son 133 artículos los que se pretende derogar. ¿Cómo eso en sí representa una dificultad para hacer campaña? ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué se va a centrar para convencer a la gente de que hay que firmar para derogar justamente estos artículos? Principalmente tratando de hacer lo que no se desarrolló en el momento del tratamiento de la ley de urgente consideración, abrir un debate público, ubicar mucha información, ubicar muchas razones, y notoriamente por responsabilidad sanitaria va a ser una campaña que podríamos decir muy capilar dentro de cada lugar de trabajo, dentro de cada familia, digamos, con seguridad ni bien instalada la Comisión Nacional Pro Referendum, pedirá una reunión a las autoridades de la Corte Electoral para ver, digamos, de qué manera se recolectan las firmas. Tenemos plazo hasta julio, hasta los primeros días de julio del año que viene, y bueno, nuestro objetivo es llegar al 25% del padrón electoral para que luego la Corte Electoral ponga fecha a una votación. Pero va a haber mucho de información, mucho de debate, siempre en las condiciones que sean, digamos, adecuadas en un cuadro de emergencia sanitaria en la cual nos estamos tratando de mover con absoluta responsabilidad. ¿Qué tan fortalecido sale este bloque que irá por el referéndum, pensando en las diferencias internas que había y la diversidad de actores que lo integran, había actores que querían ir por la derogación total de la norma, estaba la posición del PINCNT, el Frente Amplio no quería ir contra de sus artículos, finalmente hay algunos artículos que votó el Frente Amplio durante la discusión parlamentaria que están integrados y que ahora lo obligarían a promover su derogación. Entonces, ¿cómo sale este bloque del proceso de discusión que atravesó? Bueno, la propia vida del movimiento sindical está basada en la unidad, en la diversidad, sobre distintos aspectos, las compañeras, los compañeros, las filiales, los sindicatos, parten de opiniones diferentes, pero siempre hay un esfuerzo por construir síntesis. Yo creo que la intersocial vino para quedarse y tiene objetivos de mucho más largo aliento que esto que es tan importante y que es la ley de urgente consideración. Hemos sido sumamente respetuosos para todas las opiniones, pero bueno, las organizaciones que convocamos a este referéndum, que además son de carácter nacional, son organizaciones históricas, han tenido además la adhesión de departamentales, de intersociales departamentales y de organizaciones más puntuales que son bien importantes. Así que yo no creo que haya dificultad. Obviamente que el proceso de trabajo... Bueno, las hubo, ¿no? No tengo que... Que hubo dificultades, las hubo. Estuvieron las declaraciones de Molina en su momento diciendo que le importaba un carajo, por ejemplo, lo que había votado el Frente Amplio para la discusión. Hubo chisporroteos. Me imagino que muchos no fueron públicos, pero algunos, de hecho, fueron públicos. Siempre que hay un proceso de elaboración y de discusión que implica, digamos, generar una convergencia en un punto de acuerdo, bueno, obviamente que hay acuerdos y diferencias. Pero el movimiento sindical, yo creo que en el acierto, en el error, juega en la cancha grande. Dice abiertamente sus puntos de vista, pero también tiene las orejas bien amplias para escuchar toda la enorme diversidad de opiniones. Lo cierto es que en el punto de partida, una parte muy grande de la población tiene una visión crítica sobre la ley de urgente consideración. Y yo creo que con el transcurrir del tiempo, la información y el debate que se vaya generando, va a ir arrojando luz sobre esto. Al final de cuentas, nuestra campaña es democrática, es para que el pueblo decida. Y bueno, así fue que se elaboró y se llegó a un punto de acuerdo. Y eso es lo que nosotros hemos sostenido. El movimiento sindical también hizo un gran esfuerzo a los efectos de generar caminos de entendimiento. Abdal, usted dice que una gran parte del pueblo critica esta ley o no acepta esta ley o no le gusta esta ley, lo cual quedó patente en el Parlamento porque un porcentaje muy grande de legisladores no votaron una cantidad de artículos. Pero al mismo tiempo quedó también explícito que la mayoría de un Parlamento recién electo votó la ley y la sacó adelante y el Parlamento representa, se supone, la voluntad de los ciudadanos. ¿Ustedes creen que el Parlamento en este caso traicionó lo que piensa la mayoría de los uruguayos? ¿Ustedes creen que hay una mayoría que quiere derogar la LUC? Bueno, yo creo que sí, que va a haber una mayoría. Esta campaña, yo decía, que tiene un sentido ampliamente democrático. No cuestiona ni la legitimidad de la elección nacional que reconocemos, el pueblo se manifestó en la elección nacional, ni la propia legitimidad del Parlamento. Lo cierto es que la Constitución de la República frente a leyes que puedan aparecer problemáticas para un sector de la población, establece el derecho a que las mismas sean refrendadas. Y la gente no votó masivamente, votó un gobierno y una composición parlamentaria. Ahora, no votó que en medio de una pandemia el Estado se iba a manejar con una regla fiscal que le impide desarrollar la inversión necesaria para sostener a los sectores más vulnerables en medio de una pandemia. Y con todas las consecuencias que tiene esto a la hora de lo que va a suceder con el ajuste de las pasividades, con la alimentación para los niños en la escuela. No votó el pueblo uruguayo que si un trabajador tiene una dificultad y se atrasa un poco en el alquiler, se puede desarrollar un desalojo exprés. No votó formas, digamos, de menoscabo sobre las manifestaciones pacíficas ciudadanas que hacemos, que son posibles con algunos elementos represivos de esta ley de urgente consideración. No votó en contra del libre ejercicio democrático, pacífico del derecho de huelga. Tampoco votó elementos que apunten contra las empresas públicas. Entonces, fíjate que tanto el 7 de diciembre del 2003 como antes, el 13 de diciembre del 92, el pueblo se manifestó abiertamente en defensa de las empresas del Estado. Entonces nosotros tenemos confianza que... Perdón, digo que tenemos confianza que la gente va a firmar en una primera etapa para que el pueblo decida. Y luego se desarrollará un debate nacional y el pueblo se manifestará y creo que todos vamos a estar con testes de la resolución del pueblo. El PIT-CNT tiene 400.000 afiliados. ¿Cómo se les va a pedir que hagan la campaña? Disculpame, ¿tú sabes que no te escuché bien en este caso? El PIT-CNT tiene 400.000 afiliados. ¿Cuál va a ser el papel de esos afiliados en la campaña que se va a hacer contra la LUT? Bueno, venimos pensando en un diseño de trabajo en el cual en cada lugar de trabajo que es donde el mundo del trabajo es donde nosotros estamos, hayan responsables de la recolección de firmas y a su vez los trabajadores, además de firmar, los lleven para su núcleo familiar. Me imagino que lo mismo harán las organizaciones territoriales, manzana por manzana, lugar por lugar. Vamos a, además de la Comisión Nacional que se instala el día lunes, sin duda que vamos a desarrollar un funcionamiento adecuado para estos efectos de nuestras direcciones departamentales, de los zonales en toda el área metropolitana. Es decir, en vez de grandes conglomeraciones y desembarcos, vamos a hacer una campaña con mucha información y muy capilar desde el punto de vista de que se precisan decenas de miles de uruguayos y uruguayas juntando firmas, ¿no? ¿Se instalarán en mesas, en la calle, en la vía pública, como pasó con otras consultas? ¿O en este caso por la pandemia prefiere no hacerlo? Bueno, es uno de los primeros aspectos que debe definir la todavía no instalada Comisión Nacional. Todos esos aspectos, el perfil de campaña, las formas de información, cómo vamos a desarrollar las cosas. Yo prefiero no decir cuestiones a priori que podrían ser inclusive opiniones del PICNT, sino conversarlo directamente el lunes cuando recién se instale la Comisión. Lo que sí, a mí se me ocurre personalmente que una de las primeras cosas que va a tener que hacer la Comisión Nacional es un diálogo con las autoridades de la Corte Electoral, ¿no? Pero calculo que hay un trabajo importante al principio de emitir la papeleta, digamos, de hacer el diseño de campaña, de montar las formas organizativas para que esto se desarrolle, que le compete, digamos, de financiar los gastos que implica la propia campaña. Me imagino que son los trabajos que deberá abordar la Comisión Nacional. ¿Y quién la financia? ¿El PICNT? Y entre todos, entre todos los que han estado de acuerdo, calculo que hay que hacer un esfuerzo cooperativo en ese sentido. El Frente Amplio también, entonces. Y si el Frente Amplio dijo que está de acuerdo con esta cuestión, me imagino que ellos, como organización política, resolverán también qué infraestructura aportan para eso, ¿no? ¿No se expone mucho el Frente Amplio con artículos que votó en el Parlamento o hablála? ¿Cómo, perdón? Si no se expone mucho el Frente Amplio con artículos para derogar ahora que sí votó en el Parlamento. Ahí, Leonardo, yo te aconsejo que en ese aspecto de las organizaciones políticas, les preguntes directamente a ellos, porque en realidad desde los movimientos sociales nosotros hemos tenido una visión crítica del conjunto de la ley de urgente consideración. También es cierto que muchas veces algunas organizaciones sociales han tenido gestiones en el Parlamento más puntuales de una consideración general para mejorar tal o cual aspecto, intervengan, digamos, desde un punto de vista parlamentario para mellar esto que es un aspecto muy duro de la ley de urgente consideración, acuerden una redacción alternativa. Y bueno, la labor parlamentaria creo que tiene el sentido de, con independencia de las distintas opiniones, buscar aquellos acuerdos que se puedan desarrollar en cada caso. Te pongo un ejemplo. A mí no me gusta que para una reforma de la seguridad social, en vez de convocar a un diálogo social donde estén los empresarios, donde estén los trabajadores, donde estén los jubilados y el Poder Ejecutivo, que es lo que corresponde según la OIT en materia de seguridad social, se haya convocado a una comisión técnica. Yo, con franqueza, tengo una visión muy crítica de ese aspecto. Sin embargo, el Frente votó ese artículo. Pero también me imagino que a la hora del trámite parlamentario siempre los sectores políticos que allá están buscan tejer acuerdos. Entonces, eso corresponde más que se lo preguntes a las autoridades del Frente, que a mí que estoy en el movimiento obrero y sindical. De todas formas, los 133 artículos implican una señal muy fuerte, contraria a la ley de urgente consideración. Y bueno, haremos el esfuerzo porque todo el mundo pueda recoger una cantidad importante de firmas para que el pueblo tome una decisión, calculo que esto le compete a la Corte Electoral, pero será sobre finales del año que viene. Marcelo Bala, Secretario General del PIT-CNT, muchas gracias por esta entrevista. Un gusto, como siempre. Les mando un muy fuerte abrazo para todas y todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.